¡Suscríbete al canal! 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 que hacen, que tocan, según las preguntas que se comen, entonces bueno, invitarlos para esta noche, si no pueden venir hoy, pueden venir mañana al mediodía, pueden venir el sábado anoche, pueden venir el domingo al mediodía, y va a haber diferentes estilos de música, desde un buen rock pesado, a cargo de orientales, también algo mariviano en el rock, folclore, tango, y cuando digo folclore, digo que la cantidad de folclore distinto que tiene, milonga también, milonga, alguna milonga, algún tango, algún rock, tiene yabo, tiene yabo, con eso ya está todo, con eso estamos hablando de uno de los músicos más importantes del Guay, que aparte lo tenemos viviendo acá en Colonia con nosotros, es un lindo lugar, un buen momento para disfrutarlo, porque a veces uno no se da cuenta de lo que tiene, yo creo que la posibilidad de hacerle nota, y el loco cantó con un montón de artistas que di, no, ni hablar, ni sabía, nosotros somos muy amigos con él, y bueno, cuando tenés las cosas, cuatro de hoy, es como una relación, cuando no estás más relacionada, te das cuenta de... claro, sí, te das cuenta de ciertas cosas, pero bueno, nada, la invitación es hoy a las 20, vamos a por acá, y bueno, como les decía, si no puedes hoy, va a ser sábado, pasamos la lista, pasamos la lista, pasamos la lista, si, claro, hoy 24, a partir de las 8, va a empezar la pintura, con la música de fondo de su cocina, bien, ya, después va a estar Airedé, un dúo de folclore local, Fernando Cortizo, Ismael Beruá, Eligau, que ellos llegan desde, son oriundo de Juanacáce, Eligau de Colonia, pero están viviendo en el ensueño, ah, bien, 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 bien en el lugar, este, en muy bien en el lugar, y, eh, cerraría Yabor, bien, ese serían los músicos de hoy, Andrés Vega, Freddy Melilla y Potocca, serían los artistas plásticos que estarían hoy, bien, Mañana sábado en mediodía estaría Henry Hernández, El Negro Hernández con Pablo Guche y Maruilla. Hablamos de un dúo de folclore y Maruilla, una solista, una cantante también de folclore que es argentina. El sábado a la noche va a estar la exposición de Carlos Duarte y Carlos Duarte pintando en vivo. Ayan Jacobson, del lado del rock, más tirando a Bob Dylan, a los Beatles, más esa onda, un señor que tiene mucha trayectoria. Estamos hablando de un músico que laburó con Charlie García, que laburó con Queen, que vivió más de 20 años en Estados Unidos. Estamos hablando de Drift, que es Marco Basagún y Mariano, Mariano La Soleá y el Marco bueno también, trayectoria, teclados y guitarra eléctrica. Bien. Eso es para que te arranque la cabeza. Salvador Vico, un escritor de Carmelo, que aparte va a ser uno de los oradores. Chilo Fernández, pintor, orientales, la banda que hablábamos hoy, de heavy metal, Gato Azul. Un dúo muy importante, un músico uruguayo con canciones propias. Juanse, que viene de Carmelo, para hacer unos blues, unos rock más para el lado del blues. Bien. Leo Carresela, que también va a estar entre tango y rock. Y Liliana Subelsu, también pintando, cerrando al músico Invisible, que no te puedo contar nada de él porque es invisible. Sí, claro, no te vamos a poder ver. ¿Va a estar complicado? ¿Cómo va a ser? Y bueno, ahora la gente va a fin. Y el domingo tenemos al Chino Peregras, que viene a Javier, que viene de Ciudad de la Costa, un monstruo. Es también recomendable guitarrista, que le puede hacer mil temas. Tributo Azetia, la banda de Tommy Sobrero. Bien. Son cuatro integrantes. Y Vale Luz Bonet, cantautora, solista, más del lado de la canción. Algún rock también podemos escuchar. Y bueno, alguna que otra cocina. Hay de todo, hay de todo un poco, para todo el público, para todos los gustos. Así que los invitamos aquí, Sobrun Cocina. ¿Dónde podemos ir? Frente a donde. Estamos entre la punta de San Pedro, donde está el Mástil, y la usina de Oce. Está. La callecita que está. Aparte de solo escuchar, iba a dar algo. ¿Va a haber música, va a haber luces? Sí, va a haber música, va a haber luces. Vamos a iluminar una placita que tenemos a media cuadra acá, que está casi abandonada por la extendencia. Entonces, va a haber una cierta iluminación, va a haber un cierto decorado, para que la gente se dé cuenta que estamos acá. Bien, bien. Bueno gente, la invitación está hecha, los esperamos hoy, mañana y el domingo, para que disfruten de buena música, buena comida también acá con el chef. Así que, no digas que Delayo no te lo aviso. Nos vemos. Vamos arriba. Para cerrar este compilado de entrevistas y de cosas que hicimos este fin de semana, terminamos el domingo. A las 12 del mediodía fuimos a presenciar el último partido de la fecha de la Liga Pirata, donde jugó Buda versus San Gabriel. Y bueno, estuvimos hablando a lo último con dos de los protagonistas, jugadores del Buda, donde ganaron 3 a 2. Hablamos con el Pollo y hablamos con Egidio, y aquí está la entrevista. Bueno gente, acá estamos en la Liga Pirata, ganó el Buda, partidazo, 3 a 2. Partidazo, partidazo, partidazo. ¿Votamos por aquí? Parejo. 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 ¿Estás muerto? Sí. ¿Te corriste todo? Es que hay que correr todo. ¿Te ibas a llevar la pelota a tu casa cuando ves? En algún momento sí, pero bien, bien todos, 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 hicimos todo. Bien, bien. Bien entregar todo. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Clasificaron? Y todavía no, todavía estamos jugando, partido, partido. ¿Cuánto faltan? Creo que faltan dos partidos más, así. Dos partidos más. Sí, hemos empatado, hemos ganado, y perdimos uno. Bien ahí. Bueno, mandarle saludos a la gente de acá de la Liga, a los que vienen a ver. Saludos. Mucha gente vino hoy, había gente ahí. Sí. Saludos a toda la gente que viene a ver y arriba. Vamos arriba, suerte. Amigas y amigos de Dragon, seguimos acá en la cancha de Peñarol. Otra fecha de la Liga Pirata. Y miren a quién tenemos acá. Egidio, uno de los mejores jugadores que tiene la Liga Pirata. ¿Cuántos años tenemos? Se puede mentir. Sí. No, la realidad mía son 77 años. Un disparate. Sí, no me caigo acá en la cancha, como siempre digo. El 5 de octubre cumplo los 78 años. Bien ahí, vamos arriba, vamos arriba. Están tratando de no dejar nada que se puede, porque nosotros los que tenemos la posibilidad de integrar esa Liga, estamos jugando con los amigos. Claro, claro, eso es lo principal. Los amigos son los que nadan lugar. Ahí va, eso es lo principal. Creo que siempre lo digo a los muchachos más jóvenes, ustedes entre tanto tengan amigos, bueno, tienen posibilidad de jugar. Dicen, no, pero no vamos a llegar a tu edad. Sí, se puede. Se puede, se puede, cómo no. Bueno, vos también estás jugando en la Liga de más 46. Sí, sí, me dieron esa oportunidad. Y este bocadillo, este bocadillo, falté a la competencia el otro día porque estaba en algo muy importante. Estoy seleccionado a la integrante de la selección uruguaya de casting. Bien. Para ser un sudamericano en Paraguay. Vamos arriba, felicitaciones. Vamos arriba, bien ahí. Pero son, porque muchos dicen, ¿cómo puedo hacer el héroe con la gripe? Porque no hay que dejar de lado la condición física. Pero creo que la edad tampoco es mucho, ¿no? Porque digo, algunos dicen, pa, tengo 40, ya no estoy. Sí, exacto. Está, digo, está la voluntad. Está la voluntad, está en las ganas. Está en las ganas. Y, tenés las ganas. Y si tenés un consenso de amigos como he tenido yo en el lugar por donde he transitado, con más facilidad te van a dar la posibilidad. Bueno, Chávez, ¿entraste vos y ganaste el partido? Sí, se estaba esperando eso, justamente. Ahí va. Bueno, ahí, bueno, Virgilio. Muchas gracias. A ti. Mándale un saludo a la gente que mira, que viene a ver la liga o aquello. Invitalo, vos que sos el uno. Invitalo a la gente que venga a mirar la liga. Bueno, aprovecho la oportunidad que me brinda él, que siempre se dice así, ¿no verdad? Ahí va. Porque él es, es a quien van a ver más que me van a venir a ver. Es así. Es una convocatoria de traer la familia, de traer los juristes, de traer a ver deporte sano. Claro. Hemos incorporado algunas reglas que a mucha gente las conoce, pero sí los integrantes de UDIC las tiene bien claras. Entonces, si ustedes quieren preguntarle cuáles son, son todas de respeto al público. Exactamente, exactamente. Son todas para que la gente venga, disfrute un buen espectáculo y, bueno, y aquellos que miren detrás y tengan ganas de jugar, bueno, se pueden integrar a cualquiera de los equipos. Sí, se puede. Pueden preguntar, pueden hablar, que pueden entrar a jugar. Bueno, buen domingo, querido. Que pasen lindo. Igualmente, muchísimas gracias. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias al público por... No, un aplauso y sigan viéndolo. Vamos arriba, vamos arriba. Gente, estuvimos aquí en la Liga Pirata una nueva fecha. Volvimos, volvimos al ruedo después de tanto tiempo. Así que sigan prendidos ahí que vamos a mostrarles más partidos. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Salta, salta, salta. ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado este resumen, nos volveremos a ver el fin de semana que viene con más actividades, vamos a ver para dónde nos depara el destino, si seguimos aquí en Colonia, si vamos a algún otro lugar, pero quedate prendido a The Lion TV, seguí todas las redes en Instagram, en YouTube, en Facebook, y bueno amigos, si quieres que vayamos a algún evento, algún lugar, si quieres que promocionemos alguno de tus shows o lo que tú quieras, nos mandas un mensaje por privado y con gusto vamos a ir para ahí, un abrazo, cuídense